Este segmento es patrocinado por Clínica Aqua. Estamos de regreso acá en la revista de Sol a Sol y como todos los martes ya se encuentra con nosotras. La doctora Anneli que nos va a estar comentando sobre un tema muy importante. Si usted está pasando por caída de cabello, ponga muchísima atención porque el nombre científico a continuación se lo vamos a brindar. Bienvenida doctora. Qué gusto tenerte. Y sobre todo, mira, muy interesante que nosotras siempre las mujeres estamos preocupadas. No sé si a los hombres les pasa también. También, claro que sí. Fíjense que cuando se nos cae el cabello, luego de que nos estamos lavando, opinando y de repente empezamos a contar uno, dos, tres y dejamos de contar porque decimos no. Qué barbaridad. Y de repente empezamos a sufrir tanta caída del pelo que es preocupante. Entonces por eso hemos traído este tema para conversarlo con ustedes y por supuesto con nuestra especialista. Bienvenida a la revista de Sol a Sol. Bienvenida doctora. ¿Hay tipos de alopecias? Exacto. Este tema lo traigo ahorita en contexto porque realmente estamos pasando por una situación muy estresante. La mayoría de los nicaragüenses y nos sentimos afectados emocionalmente probablemente. No creo que haya nicaragüenses que no se sientan afectados, preocupados, estresados por todo esto. Entonces ya he tenido consultas en estas semanas, ya en las últimas dos semanas por la caída del pelo. Los pacientes llegan bastante preocupados y me dicen doctora, mire, fíjense que tengo una semana de que se me está cayendo terriblemente. Puede ser, dice que sea por estrés, ellos mismos casi que llegan diciéndote la verdad. Entonces, en efecto, la alopecia o caída del pelo, para que se entienda mejor, es una, como su nombre lo dice, es una caída del cabello. Generalmente puede dividirse en dos tipos de alopecia. Nosotros le llamamos alopecia cicatricial y no cicatricial. Por ejemplo, ¿cuál es la cicatricial? Es la que produce en algunas enfermedades como el lupus, que se expresa a veces en el cuero cabelludo. Entonces deja alopecias que son permanentes, porque ya dañaron a la profundidad del folículo piloso y ese pelo ya no vuelve a salir. Debilitaron. Exacto. Ese se llama alopecia cicatricial. Y en el caso de lo que nos ocupa ahora están alopecias no cicatriciales. Son esas en las que el pelo cae, pero vuelve a salir porque su folículo no se dañó permanentemente. Y eso se puede estimular nuevamente. A factores externos. Y entonces, dentro de las alopecias no cicatriciales está la alopecia difusa, que es esta de la que estamos hablando, la que obedece a diferentes factores, a veces incluso son indetectables. Muchas veces yo les pregunto a mis pacientes, bueno, ¿usted está estresado? ¿Usted tiene alguna preocupación que esté ocasionando esta caída? Y ellos te dicen, no, yo me siento bien. Entonces hay que averiguar más, hay que ver qué otras cosas hay detrás de una alopecia difusa. La vez pasada estuvimos hablando de la tiroides, ¿se acuerdan? Claro que sí. Y hablamos que también bota el pelo, tanto el hiper como el hipotiroidismo. Igual este pasa con, cuando uno tiene caída de pelo, uno tiene que descartar enfermedades internas. Doctora, también yo he visto mucho y sobre todo en las adolescentes, la dieta, la mala alimentación también hace que se te caiga mucho el pelo, ¿verdad? Exacto. Ese es un tema. Yo siempre cuando tengo a un paciente con alopecia difusa, lo primero que yo les pregunto es sobre su alimentación. Les pregunto sobre enfermedades de base, si tienen un problema de salud. Fíjense que la hipertensión, que no está siendo diagnosticada, causa caída de pelo. Entonces muchas veces mis pacientes, sobre todo ya después de los 45 años, me están diciendo, doctora, se me está cayendo mucho el pelo. Y generalmente tomamos presión y andan altas la presión. Entonces muchas veces hasta eso, la hipertensión se expresa con caída de pelo. Cuando las mujeres nos vamos a acercar, por ejemplo, a la menopausia, se nos empieza también a caer el pelo, más de lo normal. La paciente te dice, doctora, yo estaba más o menos bien, pero de pronto empiezo a ver el pelo en el baño, en la almohada, en mi trabajo, ando botando en la camisa, en la ropa. Y es algo exagerado. Y después del embarazo también sucede. Después del embarazo, eso es fisiológico, incluso es normal que a las mujeres, después de un embarazo, a los dos o tres meses se les esté cayendo el pelo de manera, por decirlo así, fuerte, ¿no? Fuerte, doctora. Que quedan con disminución. Yo he visto casos, sí, por ejemplo, cuando hay abundancia, o sea, como que vengas, te verres el muño del pelo, acá, pum, vengan el montón de hilitos sueltos. Pero también he visto casos de alopecia donde las personas, o sea, estás en el cuero cabelludo y aquí se te pone como un espacio en blanco y después se ve un poquito la raíz y la raíz y la raíz y el cabello. Exacto. Eso se llama alopecia areata. Es otro tipo de caída de pelo también asociada a estrés, pero no es la que estamos hablando ahora. Ese otro tipo de alopecia no cicatricial. Entonces, la alopecia difusa, como les explico, obedece factores emocionales, obedece factores genéticos a veces incluso, porque la alopecia androgenética, que es la otra tipo de caída, que es la persona que tiene escaso cabello, también se asocia con alopecia difusa. Entonces, puede ser genético, puede ser alimentario, o sea, que estés alimentando este mar. Puede ser que sea metabólico, puede ser que sea también endocrinológico, ya les explicaba la tiroides, a veces problemas en los ovarios, causa caída del pelo. Entonces, hay muchos factores que nosotros no podemos obviar y decir, ah, eso es una, no se preocupe, ahí nomás el pelo le va a salir. Yo siempre le tomo mucho en cuenta a los pacientes su preocupación. Les mando los exámenes, mandamos exámenes para ver cómo está el hierro, porque la anemia causa bastante caída del pelo. Y a veces las mujeres no saben que andan con anemia. Entonces, hasta todo eso, nosotros pues tratamos de profundizar las razones de la alopecia difusa. ¿Cuál es la normal, la caída que debe de tener uno? Se dice de que aproximadamente 100 hebras de cabello, pero ¿cómo debería de ser realmente lo normal y preocuparnos cuando decimos, ya estamos, digamos, en una situación que debemos de tomar un tratamiento, debemos de visitar al especialista para realmente... Fíjate, fíjate, Ida, que yo he ido ya discrepando un poco con lo escrito. De hecho, en los últimos congresos yo he visto que ya más los médicos especialistas en caída de pelo nos dan las clases y nos dicen, no se trata ya de número, muchachos, porque no es que van a estar el paciente contando un pelo por pelo para decir... Es un puño, pues ya que se... Ya saben, son 100, doctora, o sea, es muy raro que pase eso. Entonces, yo lo que siempre les explico a mis pacientes es, es mucho lo que ya ellos conocen. Claro. Ya saben, vos ya te conocemos, todos nos conocemos. Lo que votamos normalmente en diario, así es. Que hubo votado. Hay que ver un factor también, por ejemplo, en el caso de nosotros que, o sea, que ahora estamos que con una plancha, con una secadora, es un valor agregado que nosotros le regalamos para que se caiga el cabello. Así es. Pero, bueno, un lado de la persona que tiene esta patología, ¿después de qué manera se le puede contrarrestar para evitar tanta caída del cabello, doctora? Entonces, una vez que ya lo diagnosticamos y estamos claros, ¿verdad? Yo, por ejemplo, mucho me fijo en qué tipo de hebra ha caído. Nosotros nos fijamos hasta si al final trae una cosita blanca o no. Si la trae, generalmente esa alopecia es, 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 ¿cómo les explico yo? Está fatal, va a ser. No, quiere decir que obedeció a algo muy reciente. O sea, por estrés, digamos, reciente. Sí, el estrés reciente. Ves que caen todos con eso. Es casi como la caída. Que no debía de haber caído, entonces, porque se vino con un pedacito de... Exacto. Imagínate. Es del cuero cabelludo, del cuero cabelludo. Eso, es importante saberlo para nosotros. Entonces, yo me fijo en la hebra, ¿no? Yo también les digo a mis pacientes, cuando vayan a consulta para verse el problema de la caída del pelo, por favor, ese día no se laven el pelo, porque si se lo lavan, realmente cae más cabello. Tienen que dejárselo sin lavar para yo poder hacer la tracción y ver si realmente hay caída o no. Porque nosotros en consulta vemos cuando la tracción trae 3, 4, 5 cabellos, eso está en caída. Pero he tenido casos de pacientes que llegan con el cabello ya limpio y se lo lavaron ese día. Yo hago la tracción, no sale ni uno. Entonces, es importante llegar a la consulta con el pelo sucio. ¿Cuántos días? ¿Unos, dos días? ¿Un día anterior? Preferiblemente por lo menos un día. O sea, ese día no la va. Tampoco es el que va a ir con el cabello. Una semana. Mirá, bueno, en imágenes, bueno, estamos enfocándonos más que todo en damas, pero los caballeros también me imagino que presentan bastante de esto. Exacto, exacto. En el hombre se nota tal vez un poco menos, o la presión social diría que es menos, ¿verdad? Pero puede verse y es en las mismas causas que en las mujeres. O sea, problemas de tiroides, problemas de mala alimentación. En el hombre también la testosterona tiende a disminuir la cantidad de cabello en la parte frontal. Mientras tienen una, por decirlo así, aumento de la testosterona produce caída también de cabello. Entonces, es algo que uno hasta eso tiene que ver en los hombres. Es más frecuente el problema de las mujeres, pero creo que yo, no es que es más frecuente, es más preocupante para las mujeres. Claro. Entonces, volve. Es éticamente, pues, y todo, sí. Ver un hombre, pues, peloncito, pues, no hay problema. Incluso dicen, hasta se ve más interesante, más inteligente. Pues, no, no es el caso. Ahora bien, una vez que uno inicia la etapa del tratamiento, ya una vez diagnosticado y determinado qué tipo de alopecia se tiene, luego, entonces... Viene el manejo. Viene el manejo y una vez ya teniendo el manejo, ¿se puede recuperar, digamos, estabilizar lo que es el cuero cabelludo para seguir evitando la pérdida del cabello? Esa es otra nueva observación. Ahí hemos ido cambiando también. Antes decíamos que se recuperaba el 100%. Pero se ha ido viendo que no se recupera el 100% de lo caído. Generalmente se recupera un 80% de lo caído. Entonces, si vos tenías 100 cabellos que se te cayeron, vas a recuperar 80. 20 ya no. Si tenés otro periodo de caída, vas a recuperar el 80% de ese 100% que era el 80%. ¿Quieres decir? Doctora, yo les estaba contando eso, que yo tenía un montón de pelo y como se me fue cayendo en mis embarazos, por estrés, por lo que sea, yo siento que ya nunca se me recuperó mi pelo, ya nunca es el mismo que era antes. Quiere decir que eso si una vez te dio esto de lo que sea, te deja que se te vaya repitiendo y repitiendo y cada vez vas con un aumento de caída. Por eso probablemente es que las personas van viendo que a lo largo de su vida va a haber una disminución de la densidad. Nunca va a estar igual a los 50 años que cuando tenía 20. O sea, eso es una realidad que no podemos negar. Es que el envejecimiento es también el estrés, es parte del envejecimiento. Entonces, si me explico, ¿verdad? Pero algo importante que me estaban preguntando es que qué se puede hacer, ¿no? O sea, qué hacer para que, primero que todo, evitar la caída excesiva y, segundo, prevenirla, por decirlo así, y, segundo, cómo tratarla una vez que ya está, ¿verdad? Entonces, prevenirla así como quien dice yo, decirles ahora a mis hermanos nicaragüenses no se estresen, pues sería algo bien difícil. Para mí lo es, ¿verdad? Yo como médico estoy estresada, yo como médico estoy afligida también. Entonces, hasta yo, ¿cómo voy a darle consejos y ni he podido manejar mi estrés? Pero sí hay que aprenderlo a manejar, porque las situaciones siempre se van a dar y a veces no son cuestiones sociales tan intensas como esta, pero a veces son situaciones más manejables y aún así la persona tal vez tiene mucha tendencia a estresarse, ¿no? Entonces, sí, aprender a manejar el estrés, aprender a relajarse. A veces hay que hacer un clic con las redes sociales, a veces hay que cortar la comunicación, hay que apagar la televisión, hay que quedarse incluso, si se puede, meditando 10 minutos todas las noches o 10 minutos en la mañana. Hay que buscar ahorita también cómo relajarse, encontrar esos momentos de relajamiento. No significa olvidar, significa relajarse, pausar, ¿verdad? A usar la vida un poquito. Eso es algo bien importante en estos momentos, en estas situaciones, pero también creo que para la vida en general queda. Segundo, ya una vez que ya empezaste a tener el control, ya fuiste al médico, ya sabes lo que tenés, tenés que alimentarte bien. O sea, las dietas no pueden ser dietas sin supervisión médica. Muchas mujeres y hombres tienden a agarrar dietas de internet, dietas que le... Los organismos son diferentes o los que les funcionó a alguien, creen que le va a funcionar a la otra persona. El problema. Y hay disminución de nutrientes importantísimos para el crecimiento del cabello. Fíjense, muchachas, que cuando uno entra en dieta, el cuerpo inmediatamente dice, ¿cómo? Aquí hay restricción de energía. Ah, yo no me equivoco. Y yo le voy a mandar energía a lo que lo necesita. Ese es el corazón, el cerebro, el pulmón. Y va a desgastar otras áreas, entonces. El pelo es ornamental, así que yo no le mando energía al pelo. Entonces, el pelo es el primero que sufre junto con las uñas. ¿Por qué? Porque dice el cuerpo, eso no es prioridad para mí. Entonces, eso es lo que sucede con la dieta. Hay una restricción nutricional del propio cuerpo. Porque dice, me están restringiendo, yo tengo que conservar lo que es para la vida. Entonces, es importante que las dietas sean supervisadas, no sean a la loca. Tienen que haber a veces suplementos vitamínicos para poder hacer esas dietas y que no sufra tanto tu pelo, ni tus uñas, ni tu piel. Eso le quería preguntar, doctora. Se habla mucho ahorita, pues aquí en Nicaragua, el colágeno para la caída del pelo. ¿Es buenísimo el colágeno? Ah, pues en mi opinión, ¿verdad? Y en lo que yo he estudiado y visto, no. Ok. No, no sirve, no funciona. Eso del colágeno es, para mí, una cosa que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Pero sí tiene mucho sentido suplementos vitamínicos que lleven vitamina B, que lleven hierro, que lleven magnesio, zinc. Todos esos elementos son necesarios. Algo muy integral, multivitamílico integral. Mire, yo quería hacerle una consulta. Nosotros, entre jueves o viernes, estábamos diciendo al Edgardo que le íbamos a hacer una mascarilla en el cabello con aguacate, huevo y un montón de ingredientes que dijimos nosotros. ¿Será que, hablando científicamente, se le puede hacer ese experimento en el cabello a Edgardo? Porque el sufre de extrema, lo perdió. Porque lo vamos a hacer. ¿Tienen impacto? ¿Tienen buenos resultados? Le van a poner bonita la textura, ya sabes. Suavidad, brillo. Pero, ¿qué vamos a hablar de esto? Mire, chicas, esto es tomado. Ahora, es lociones. Va a ser para el brin. Hay lociones cilares. Antes de, sí, eso les voy a decir. Antes de ya terminar el tema, me gustaría también hacer algunas cosas importantes que hacemos mal. Primero, no nos podemos bañar con agua caliente. Hay que bañarse con agua fría. El pelo se tiene que lavar con agua fría. Segundo, no hay que estar utilizando tanto la secadora y la plancha tan caliente porque eso bota más el cabello. Hay que evitar el uso de productos que llevan mucha grasa en el cuero cabelludo. Es mejor usarlo en las puntas, como el acondicionador, como los aceites. Porque, déjenme decirles que el cuero cabelludo es muy propenso a ponerse más grasoso y la grasa bota más el pelo. Ya, la caspa bota el pelo. Entonces, hay que cuidar mucho el cuero cabelludo. Y cuando nos lavamos también el cabello, entonces estamos y que nos damos duro, déme duro, déme duro. Igual la piel, que podría ser una carraca. No, no, no. Eso no es bueno. No es bueno, a menos que tengas realmente mucha caspa. Me va a arrancar la cabeza. Si vale la pena tal vez lavarse un poco fuerte, pero no hay que ser exagerado. Uñas no. Siempre yemas. La yemita, nada más. Bueno, y tienen... Hay muchos productos, hay champús, hay losiones, hay medicamentos tomados, pero todo indicado por el médico. No se automediquen. A veces son cosas que uno piensa que son superficiales, que cualquiera puede hacerlo y realmente son cosas más profundas. Y vos misma lo has dicho, o sea, que hay que determinar qué tipo de alopecia se está padeciendo para así poder diagnosticar y que te pueda funcionar realmente el tratamiento, porque eso es otra parte de decir, bueno, pero si yo me estoy tomando esto y no me funciona, pero es que lógicamente tal vez no se ha hecho ese diagnóstico de parte de un especialista que ayude a conducir pues la condición de la persona. Lo ideal es que la busquen, doctora. ¿Y dónde la van a encontrar? En mi clínica. Así es, porque es importante ir a verla, así es. Sí, es una cuestión también de esto que hablamos, es irnos educando como país, irnos educando como pacientes de la automedicación realmente no es una buena idea. Sí, es. Excelente, muchísimas gracias, doctora Anelay Pérez. Excelente tema abordado, quedamos con sus consejos. Vamos a retomar recomendaciones para tener siempre estas abundantes cabelleras. Por la belleza de Ricardo, vamos por el aguacate. Nos vamos a una pausa. Este segmento fue patrocinado por Clínica Acqua.